¿Qué es la mecánica cuántica? Irrelevante. Se puede hacer a otro nivel si presupones ciertos conocimientos por parte de quien te escucha. Y eso es inevitable si se quiere hacer divulgación a un cierto nivel. Se pueden contar las cosas, pero partiendo de un cierto punto, de un cierto conocimiento mínimo. Por ejemplo, si uno sabe algo acerca del oscilador armónico, que es una cosa que se introduce, es un sistema físico que se introduce en primer curso de cualquier carrera científico-técnica, entonces se puede entender muy bien y de manera muy fiel a la historia cómo apareció la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es casi casi un derivado del oscilador. Entonces, en este mismo canal hay disponible un vídeo donde se explica la importancia del oscilador armónico en física. No requiere nada más allá del cálculo diferencial de un primer curso o incluso de bachillerato. Y aquí vamos a ver cómo, partiendo de ese conocimiento de lo que es un oscilador, se puede entender cuál es el origen de la mecánica cuántica. Lo único que tenemos que recordar es que el oscilador es un sistema dado por el hecho de que la fuerza es lineal recuperadora y deriva de un potencial que es un medio de K por X al cuadrado. Y lo que es importante es que, a segundo orden, a segundo orden por el teorema de Taylor, cualquier potencial, cualquier potencial, y esto es lo importante, cualquiera, se puede representar por un oscilador armónico. Es un oscilador armónico. ¿Por qué? Pues porque se desarrolla por Taylor si estamos en un equilibrio... Alrededor de un punto de equilibrio. Alrededor de un punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque si desarrollamos por Taylor, ponemos el origen de coordenadas, el origen de potenciales. En el punto de equilibrio, el primer término del desarrollo de Taylor se va. Si es un punto de equilibrio, es un punto crítico del potencial, se va el término de la primera derivada y nos queda el término de la segunda derivada, que es este. Cualquier potencial alrededor de un punto de equilibrio es un potencial de oscilador armónico. ¿Qué tiene esto que ver con la mecánica cuántica? Bueno, vamos a ver. A principios del siglo XX y finales del siglo XIX, una de las cosas que preocupaba a lo físico era el estudio de la radiación, y en particular de la radiación emitida por un cuerpo negro. Bueno, ¿esto qué significa? Vamos a ver. Si tenemos un cuerpo cualquiera y lo calentamos, podemos ver que cambia el color. Eso lo saben muy bien, por ejemplo, los alfareros o los herreros. Uno toma una pieza de hierro, por ejemplo, y la quiere forjar, y entonces se mete al fuego y hay que elegir muy bien el momento en que se golpea para que no se rompa, para que no se deforme, para que adquiera la máxima resistencia. ¿Cómo conocían los herreros de la antigüedad la temperatura de un trozo de hierro? No tenían termómetros ni tenían nada. Bueno, por el color. El hierro comienza a calentarse, cambia de color, pasa primero a rojo, luego a un naranja, finalmente alcanza un blanco intenso. La temperatura está relacionada con el color, y el color no es nada más que la radiación que está emitiendo ese cuerpo calentado. Bien, un caso particular que estaban estudiando lo físico será la radiación del cuerpo negro. Esto es un caso extremo de un cuerpo que absorbe toda la energía que le llega, y con eso se calienta. Esto se puede modelar mediante una esfera de metal, una esfera de metal a la que se le practica un agujero muy pequeño, y por dentro se pinta de negro. El motivo de esto es porque nosotros vemos aquel color que algo refleja. Es decir, si yo veo algo amarillo es porque por toda la radiación que le incide, la que refleja ese cuerpo es la radiación que está en la longitud de onda que corresponde al color amarillo, y eso es lo que entonces me llega a mí. En el cuerpo negro, como absorbe toda la radiación que incide sobre él, o lo que es lo mismo, bueno, si lo compensamos así, si incide una radiación sobre el cuerpo, entra por el orificio, rebota en las paredes y la probabilidad de que salga es muy pequeña. Por tanto, si nosotros miramos a esta modelación de lo que físicamente sería un cuerpo negro, vemos que muy poca radiación sale de él. Lo vemos de color negro de la misma manera que cuando miramos a la ventana de un edificio alto, una ventana pequeña, la vemos de color negro, independientemente de cómo estén pintadas las paredes del interior. Aquí simplemente se pintan de negro para que aún la absorción sea mayor. Si se calienta un cuerpo negro, si se calienta esta esfera de metal, se calienta y se observa la radiación que emite, pues entonces estaremos estudiando la radiación del cuerpo negro. Bueno, esta es más o menos, a grandes rasgos, la idea de lo que estaban estudiando los físicos en aquella época. La manera de estudiarlo, ¿cómo era? Bueno, pues vamos a ver. La radiación se suponía que lo que se tenía era una situación de equilibrio entre la energía que estaba radiando el cuerpo y la que se le comunicaba en forma de calor. Por tanto, suponemos que tenemos una situación de equilibrio térmico. La energía que se le está comunicando en forma de calor es energía radiada. Si tenemos un equilibrio, entonces podemos modelar la situación mediante un oscilador armónico. ¿Qué son los osciladores armónicos aquí? Lo que suponía Planck, Planck fue el físico que estudió esta situación, vamos a ver ahora la famosa fórmula de Planck, lo que suponía Planck era que los átomos de las paredes de la cavidad se comportaban como osciladores. Entonces, recibían la energía en forma de calor, lo que les provocaba una deformación, y al volver a la posición de equilibrio, emitían la energía absorbida. Esa energía emitida es la que nosotros captamos desde el exterior del cuerpo negro y podemos representar. Podemos representar, a diferentes temperaturas, la radiación que nos llega. Entonces, lo que se observaba era el espectro de la radiación, es decir, cuál era la intensidad de la radiación emitida en función de la longitud de onda. Es decir, observábamos colores amarillos, observábamos el color rojo y veíamos, de toda la radiación que recibíamos, o sea, separábamos por colores, la amarilla tenía tal densidad, la roja tenía tal densidad de energía, y se hace una representación. Entonces, la representación es que, para diferentes temperaturas, por ejemplo, para una cierta temperatura, no sé, 4.500 grados Kelvin, pues entonces, la distribución era esta, en función de la longitud de onda, lo que se tenía era una cierta distribución de energía. Para otra temperatura diferente, pues se obtiene algo así. Para otra temperatura, se obtiene algo así. Entonces, lo que se trataba era de modelar, a través de esta interpretación, del equilibrio del intercambio calor-radiación, modelado como osciladores armónicos, se trataba de encontrar una expresión que diera como resultado esta distribución de energías con respecto a la longitud de onda. La longitud de onda, o la frecuencia, se puede utilizar cualquiera de las dos variables. Aquí vamos a utilizar la longitud de onda. Muy bien, entonces, lo que se hace aquí, para establecer un diagrama de este tipo, bueno, pues hay que tener en cuenta todas las posibles longitudes de onda. Todas las posibles longitudes de onda que aparecen al emitir energía a través de estos osciladores que conformaban las paredes del cuerpo negro. Bueno, lo que hay que hacer, evidentemente, si se supone que el intercambio de energía se produce de manera continua, es decir, todas las longitudes de onda interaccionan con los átomos de la pared del cuerpo negro y se emite en todas las longitudes de onda, pues entonces lo que ocurre es que aparecen unas expresiones con unas integrales de cero a infinito e integradas con respecto a la longitud de onda. Insisto, ¿por qué? Pues porque la longitud de onda, tienes longitudes de onda en todo el espectro, es decir, para todo número, desde cero hasta infinito. Hay que hacer la integral desde cero hasta infinito porque aquí lo que está ocurriendo es un intercambio, un intercambio en los osciladores de la pared que ocurre para cualquier longitud de onda. Eso es a donde lleva la teoría clásica. Bien, en la teoría clásica, estas integrales son divergentes, divergentan un valor infinito. Eso era lo que se llamaba en física la catástrofe ultravioleta. Es decir, no obteníamos algo que fuera finito. Aquí en la figura se ve que al aumentar la longitud de onda la distribución de energías tiende a cero. Esto da un valor finito. Lo que ocurre al hacer el cálculo este de con estas integrales es que aparece un valor infinito. De lo que se dio cuenta Planck es que si en lugar de tomar una integral se toma un sumatorio con una variable que va desde cero hasta infinito, pero no en manera continua, sino un sumatorio, un sumatorio de ciertas cantidades que se puede observar porque lo que aparece aquí, lo que aparece aquí cuando se discretiza la integral da lugar a una serie geométrica que se puede sumar con la fórmula habitual. Pero no nos interesan mucho esos detalles. Lo que es importante es comprender que Planck se dio cuenta de que si la función que tenemos aquí en lugar de integrarla la sumamos, es decir, discretizamos la integral y la sustituimos por algo parecido a las sumas de Riemann, no es exactamente las sumas de Riemann, pero parecido, pues entonces lo que ocurre es que la serie converge. La integral diverge, pero la serie converge. ¿Qué significa eso desde el punto de vista físico? Bueno, pues lo que significa eso desde el punto de vista físico es que el intercambio de energía entre la radiación y las paredes del cuerpo negro no se da para todos los valores de la longitud de onda o lo que es lo mismo para todos los valores de la frecuencia. Solo ocurre, esto solo ocurre para ciertos múltiplos de unas frecuencias fundamentales. Es decir, lo que dice Planck es que la energía que se intercambia en los osciladores que forman la pared, las energías a las que ocurre ese intercambio no son cualesquiera, no son continuas, no varían de manera continua, sino que son múltiplos de una frecuencia fundamental. A la constante de proporcionalidad se le llama constante de Planck y entonces lo que supone eso es que si nosotros estiramos un muelle le estamos comunicando energía y la variación del muelle, la manera en que el muelle absorbe la energía que nosotros le comunicamos es continua. Nosotros tomamos un muelle, le comunicamos energía a través de una fuerza, la fuerza con la que yo estiro el muelle y yo veo que eso varía de manera continua. Lo que dice Planck es que en el mundo cuántico eso no ocurre así, ocurre a saltos. Entonces, yo ejerzo una cierta fuerza y entonces comunico energía al muelle pero no de manera continua sino que más bien se produciría a saltos. El intercambio de energía se produce a saltos en las paredes de un cuerpo negro y ese es el origen de la mecánica cuántica. La cuantización de la energía se refería en un principio a esto. ¿Qué es lo que ocurrió? Que luego, luego, esa cuantización no sólo se entendió que ocurría para la interacción entre la radiación y la materia que compone la pared del cuerpo negro, sino que eso ocurre para cualquier tipo de radiación y cualquier tipo de materia y a partir de ahí se desarrolla toda la mecánica cuántica en otras direcciones. Ya luego, esto no sólo ocurre para la luz y para los átomos de la pared del cuerpo negro, ya esto no es exclusivo de la luz, sino que también lo extiende de Broglie a todos los cuerpos en la naturaleza y aparece la mecánica de ondas y bla, 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 bla. Pero el origen, el origen es el intento de reproducir mediante osciladores armónicos lo que ocurre en el equilibrio térmico de interacción entre radiación y materia en la pared de un cuerpo negro. Y entonces, cuando se tiene las fórmulas explícitas del oscilador armónico, eso sería tema para otro vídeo, se puede ver cómo la discretización de esta integral conduce a una serie que es convergente y la suma es realmente bonita porque insisto en que lo que sale es una serie geométrica y esa Planck la sabía sumar, evidentemente. Pero lo que es importante para nosotros ahora es comprender que el origen, si se entiende lo que es un oscilador armónico y que el oscilador armónico modela cualquier situación de equilibrio físico, pues entonces aparece lo que ocurrió en mecánica cuántica cuando se modela el equilibrio térmico en el interior de una cavidad de cuerpo negro mediante osciladores armónicos.